¡Hola amigos de Trainings! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es una cápsula más y tenemos una gran invitada, Vanessa Restrepo. ¡Hola Vanessa Restrepo! ¡Hola Vanessa! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Feliz de verte! Hace mucho tiempo no te vi y siempre. Es un gran placer para mí trabajar contigo y con Gabo que estaré atrás de la cámara. ¿Quién es Vanessa Restrepo? Una mujer que empezó a soñar desde chiquita, que se ha aventado al ruedo, que ha intentado seguir sus sueños, que por encima... Hace muchos años estuve pensando que lo que quería hacer era estudiar ingeniería. Lo hice y cuando lo hice, porque me di cuenta que no es cierto, que no era lo que quería, no era lo que me hacía feliz. Sino que son todos estos lineamientos sociales que te hacen creer que en un mundo machista, si no eres una mujer muy preparada, si no te ponen los pantalones, si no eres incluso más preparada que muchos hombres... No te puedes defender. Y te van a empezar a visitar. Y pues yo tomé, a los 23 años, un poco tarde, pero bueno, pues aquí estoy, ya valido la pena. Claro, claro. La decisión de seguir un sueño, que hoy es mi estilo de vida, que hoy es lo que me tiene aquí, y que hoy les puedo decir que ha sido la mejor decisión que he tomado en la vida, pues... Platícame un poquito sobre el modelaje, Bani. ¿Cómo empiezas en esto? Digo, evidentemente, lo que se ve no se juzga, pero bueno, sabemos que es una industria difícil, quieras o no, ¿no? ¿Cómo empiezas con el modelaje? Empecé, como eso de los 17 años, por la necesidad, como te venía contando, el estudiante electrónica al principio, hubo problemas en la universidad, estudiante en la universidad pública, y en esa época, pues, tuvimos inconvenientes, hubo poco. No sé, no sé, no sé cómo, cómo decirlo, si te suene tan, tan rudo, pero... Ya la nota que derramó el vaso un día, que me quedé en un baño encerrada, hasta las 11 de la noche, un viernes, y no podía salir, porque afuera había revueltas, estaban altas rogaces, y vueltas molestias, y muchas cosas que pasan en todos los países. ¿En Medellín? Es en Medellín. Es en Medellín. Ok. Y ahí, tomé la decisión de cambiarme a una universidad privada, pero costaba mucho dinero, y mis papás no podían ayudarme, y yo ya estaba en una universidad increíble, pero llevaba seis meses sin estudiar, porque hubo un paro en los estudios, y yo, casi un año. No, bueno. Y yo, en un año, en ese año, me aproveché, me fui unos meses a modelar a Ecuador, viví en Quito, bueno, y me fui a esta universidad, la tenía que pagar, empecé a modelar, y me empezó a ir muy bien. Yo recuerdo que cuando hice el primer catálogo, fui a negociar, y yo esperaba ganar determinada cantidad, cuando me dice, oye, ¿está bien esta cantidad que es cinco veces más de lo que tú estabas pensando? Claro. Porque me dijo, ¿cuánto quieres cobrar? ¿Cuál es, como, tu tarifa? Exacto. Y yo, no, no, no sé, tú dime qué presupuesto tienes. Y me decían muy segura. No, pero fue muy inteligente, por supuesto. Esto fue muy inteligente. Y tú, mmm, 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 bueno, está bien. Pero yo ya por mi corazón lo tenía a mí, yo no venía a la hora de salir de ahí para hablarle a mi mamá, contarle, dije, mamá, me van a pagar esto por hacer un catálogo de maquillaje, que fue lo primero que pensé. Catálogos de joyería y de maquillaje. Ajá. Ser un modelo no es solamente lo que se ve en las fotos o en los comerciales. Detrás hay un juego muy peligroso con tu autoestima. Claro. Hay muchas personas que por sus mismas inseguridades intentan matar tu autoestima. Atentan contra tu autoestima. Atentan contra tu autoestima. Que no te tratan bien, porque yo también muchas veces vives maltratos en los desfiles, en las fotos. La gente piensa que porque eres modelo es muy triste también trabajar contra este estigma que tenemos de mujeres fáciles, de mujeres fisteras, de que lo hacemos porque nos gusta que nos vean y que los hombres también nos tratan como un objeto muchas veces. Y no se toman el trabajo de ver que detrás de esta modelo hay un ser humano. Y las razones por las que lo estás haciendo. Porque la mayoría, la mayoría lo hacemos porque es un trabajo muy digno. Claro. Y porque de ahí sacas un dinero que te sirve o para poner un negocio o para comprar tu casa o para pagar tu universidad. Ok, pues no mucha gente sabe que Vanessa es una amante sin control de los animales y aparte es una activista. Ella de repente recoge perros y anda viendo dónde los acomoda, qué hace. Platícanos un poco sobre esto. Empezamos con perros en situaciones ya caóticas, sin oportunidades. Un perro que si se queda dos días más en la calle muere. Es un problema. Sí. Entonces empezamos buscando eso de acuerdo como la tirada al principio. Así salvamos varios perros de morir en la calle. Los pusimos en óptimas condiciones y ya después los conseguimos una familia. Y esas familias hoy se dieron cuenta que estos perros son más agradecidos que cualquiera. Y empecé a trabajar con los animales de una forma medida porque no tengo mucho alcance. Hago lo que puedo hacer. Yo puedo tener un perro y dos gatos a la vez. Encontrarles familia y que me llegue otro perro y otros gatos. Lo que hago con mi socia, con Jennifer. Al ratito les paso el teléfono por si les interesa. Ayudarnos a darle hogar a alguno de estos perritos o gatos que tenemos buscando familias. Sí, por supuesto. O también si nos quieren dar un puntito de croquetas o lo que quieran, todos se reciben. Pues esto es una promoción. Adopten gatos por favor, adopten perros. No compren, no compren por favor. Eso afecta muchísimo. Sí, no compren animales, no compren pieles exóticas. Porque para los que no saben, muchas de esas pieles exóticas se las arrancan como calcetín a los animales y los dejan vivos. Y bueno, yo creo que una petición importante es cuidemos a los animales. Cuidemos a los animales porque son parte importante de nuestra felicidad también y nos dan muchísima paz. No crezca. Y la naturaleza, porque si es por lo que no se hace por conveniencia, porque aunque no te den paz y no te caigan bien los animales, si te quedas sin agua, si te quedas sin oxígeno, ahí sí va a haber un problema. Tenemos muy poca agua potable en nuestro planeta. Ahora ya en la Ciudad de México tomar agua de la llave es riesgoso. Claro. Antes no lo era, antes podías abrir la llave y tomar agua. Ya es un riesgo. Cuida la naturaleza, recicla, usa la menor cantidad de agua que puedas usar, no contamines. Bueno, en fin, esto es lo mejor que podemos hacer, aunque sea por conveniencia. Y si no los quieres, si no quieres a los animales, por lo menos no los maltratas. Claro. Bueno, yo sí les quiero hacer un llamado a que adopten, no compren. Adopten, no compren, por favor. Porque comprar animales no es amaros. Exacto. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí, ¿verdad? Qué rica conversación. Amigos, Vanessa Restrepo. Yo soy Alex Reynal. Esto es Trendy. Hasta la próxima. Gracias.